¡Suscríbete al canal! 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 Y esto también, ¿eh? Los encurtidos los voy a mover también ¿Pero dónde lo movemos, chicos? ¿Dónde ponemos el barril y el vino y todo esto? Aquí tenemos que poner algo, ¿eh? Para que crezca aquí miel Qué grande, ¿no? Las trufitas Vale, a ver cómo colocaremos todo esto O dónde, ¿no? Los barriles de más Podemos ponerlo por aquí No, por aquí Esto se va a llenar de árboles Esto se va a llenar de árboles No quería romperlos, en verdad Está buscando colocarme bien Pero bueno, le he cagado Que flipas Podemos utilizar esta parte de aquí arriba, ¿no? Y poner un cercadito O podría ponerlo en casa Cuando tengamos el sótano Yo creo que va a ser worth en el sótano Puedo utilizar aquí el piso Puedo utilizar esto por ahora Vale, voy a poner esto por aquí Por ahora Ya lo moveremos Va, por favor Ok Ok Vale, esto por aquí por ahora Luego los pararrayos Y demás mierda Eso por ahí Así no escucho el Todo el rato Aquí No tengo que guardar nada Es este, ¿no? Ok Esto lo tengo que guardar En el cofre de abajo Los pararrayos ¿Dónde los pongo, chicos? ¿Dónde ponemos los pararrayos? Voy a ponerlos ahí Mientras tanto Entonces, aquí Ah, mira, aquí tengo los aspersores Me lo dijisteis en los comentarios No me había dado cuenta Esto que es lo de vender ¿Qué hago con los albaricoques? Mira La pluma esta ¿Qué hago con los albaricoques, chicos? Tengo que regar, ¿eh? Es que no sé qué hacer con los albaricoques, ¿eh? Ahí va Me he confundido Las coliflores Tuve que haber comprado más Pero no me llevaba el dinero, tío Porque si plantas de cuatro en cuatro Lo he dicho, ¿no? Tienes la probabilidad De que te salga un... Una coliflor gigante Mierda Me quedo sin agua Para la última línea Qué desgraciado soy Vale 12 del día, ¿ya? Hostias Vale, vamos a quitar todo esto Eh... Esto Fuera ¿En los barriles se puede añejar el vino? ¿No se puede hacer algo con eso? Espérate ¿Qué hago con la miel, tío? La tela voy a guardar aquí también ¿Qué hago con las calabazas? ¿Se puede hacer encurtido de calabaza? ¿O lo vendo directamente? ¿Sabes lo que te digo? Voy a meter aquí los diamantes O bueno, en cualquiera de estos En este, por ejemplo, los diamantes Y pongo la cristalera por allá al lado ¿Vale? Esto lo voy a vender Y el albaricoque, pues supongo que también, ¿no? Y las trufas Las trufas habrá que ponerlas en algún lado Hay que hacer la aceitera, ¿no? ¿Qué pedía la aceitera? Ah, la madera noble Hay que ir a pillar una Vale No sé, la cristalera Si la pongo aquí, por ejemplo No veo Aquí no hay Vale, ahí Clan O sea, ahí se está produciendo diamante Y las envasadoras No veo, ¿sabes? Lo que hay detrás Pero me la suda Supongo que estará trabajando ¿Las envasadoras ¿Puedo ponerlas aquí? Espérate Quiero poner una cosa Funcionan con... Ah, no No funcionan con vino, ¿no? No Había que poner... Eran barriles o algo así Barricas, puede ser Mermelada de uva Bueno, mientras tanto Ya que no hay nada mejor Consumir todo esto Tanto en vino Como en mermelada Ya está Ya está, chicos Que trabaje eso Tanto mermelada como uva Ya está Eh... ¿Qué más tenemos que hacer? Ah, aquí Así han ganado espacio ahí los animalitos, ¿no? ¿A esto le queda? 90 horas Uff Que poquito le queda a eso, ¿eh? Mira, lana No me dan patas de... Patas de conejo todavía Supongo que le falta todavía Un poquito de cariño, ¿no? ¿Cuánto tiene? Un y medio Bueno Me faltará un poquito de cariño todavía Tengo que hacer algo también con el telar, ¿eh? Uy, pa Esto lo tengo que vender Vale Eh... ¿Quién cumpleaños soy? El feo ese Tengo que darle esquirlas Voy a darle una esquirla a Marlon Se llama Marlon Vamos a dar una esquirla prismática al tipo ese, ¿eh? ¿Puedo ver lo que le queda a las cosas? Diamante Vale ¿Y el tío este? El... ¿Este quién coño es? El del cumpleaños Ah, Kent Este tío era nuevo, ¿no? Pero este no lo voy a llevar Es que la prismática Este lo van a dar por culo Voy a llevarle el regalo a Marlon Pero por conseguir la llave de las cloacas, ¿sabes? Más que nada por eso Porque si no le van a dar por el... Muy fuerte Trufa Esto casi era así Ah, tengo que ir a buscar la madera noble Vale, vale, es verdad, es verdad Vale, Marlon, ¿dónde estás? Vale ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? No estoy cumpliendo nada, pero... Es que tengo que subir la amistad contigo, crack Buah, no ha subido nada, ¿no? ¿Ha subido eso? ¿Nada más? ¿Sólo le ha subido ese poquito? No te creo, hasta buguet No te puedo creer que solo ha subido ese poco ¿Sólo ha subido ese poquito? ¿Cómo coño subo la amistad con este tío? Oh, Dios mío Ha subido súper, súper poco Pues le voy a dar la otra esquina prismática Se la voy a dar al Kent O quien viene ahora en cumpleaños Bueno, se la podemos dar a Lubis, mejor Aunque a él le puedo dar... Sí, le puedo dar eso a Luis Se la voy a dar mejor a Luis, ¿eh? ¿Por qué le ha subido tampoco una puta esquina prismática, chicos? O sea, la esquina prismática es de sus favoritos Y es de los objetos que más sube, ¿no? No entiendo, ¿está buguet? Igual está buguet, tío Pues no me haría ni gracia que esté bugueado ¿Viste la diferencia de picar entre más rápido y más lento? A ver si lo puedo hacer otra vez Mirad Así es lento, ¿vale? A ver si lo puedo hacer rápido ¿Habéis visto? Si dejas en un momento preciso Haces, digamos, un combo Y te sube mucho más rápido O sea, pica más rápido A ver, ¿dónde está el tonto ese? No, no voy a darle nada al Kent Pasando Nos vamos a ir, de hecho, a dormir ya Creo que nos vamos a ir a dormir, ¿no? ¿Así prontito? Me gusta como está acá en la granja, tío Me gusta La verdad Mira, miel Miel silvestre Es una mierda Hay que poner flores o algo A su alrededor Pero mira, mucho más espacio para los heredetes Para buscar trufas y tal Más ordenadito los cultivos Aquí las gallinitas Está bonito, ¿no? Está bonito, yo creo La miel voy a guardarla Porque no sé realmente ¿Para qué la puedo utilizar? ¿Vale? Supongo que para cocinar Las semillas esas debería plantarlas En lugar de tirarlas Pero bueno Soy un trozo de basura ¿Qué me pide? Bava, lingote de oro Lingote de oro Y las babas estaban aquí Babas Pum Aceitera Let's go, chicos Bueno, las babas no iban aquí Las babas iban aquí Vale, la aceitera ¿Dónde la ponemos? La ponemos igual aquí, ¿no? Sí, voy a ponerla aquí Ahí está Aceite de trufa Eso va a costar De ahí voy a sacar Un dinero De locos, ya veréis Las algas ¿Para qué quería yo las algas? Que las tengo aquí guardadas Ah, coño Para los estanques De los peces Voy a hacer eso De una puta vez Algún día Vale, vale Vamos a sacar las cosas Eh, pero ¿Cuál eran? Era esto Era esto Era piedra también Y luego dinero, ¿no? Mañana vamos a un The Robin Mañana Mañana vamos a un The Robin ¿Vale? Eh, regao los cafés Mmm, no los había regao Escucha, ¿cómo puedo mover Esa maceta Sin romperla? What the fuck Ah, las calabazas, ¿no? Voy a sacar un dineral 20 casas Y de nada Con las putas Calabazas, tío Eh, 10 de lluvia Hay que buscar la anguila Eh, despejado y soleado Vale Hay que buscar las anguilas Las anguilas, chicos ¿Dónde estaba guardando yo esto? Aquí, ¿no? Vale, entonces Mira, gusanitos Lo he hecho malísimo, loco ¿Qué hay aquí? Tela Y quesitos y demás Vale Pues me voy a forrar con la tela, eh Mira Ajos Los ajos los voy a guardar Porque supongo que son para cocinar Podría aprovechar este cultivo Y plantar cosas, ¿no? Ah, espérate un momento Que estoy un poquito haciendo el cafre Vale Voy a poner dos aspersores ahí Los ajos los voy a utilizar para cocinar Bueno, supongo que se utilizarán para Ajo y cebollas Vámonos Ajo y cebollas, bebé Y lo demás que era Tela Ok Hay que poner aspersores ahí Hay que ir donde Robin Hay que buscar la anguila Joder, vayan días más largos Parece que no, eh Pero joder ¿Patas de conejo? No ¿Cuándo te dejan las patas de conejo, tío? ¿En qué momento te dejan la pata de conejo? Tengo que plantar aquí 24 cosas Vale, vamos a buscar 24 cultivos Eh... ¿Dónde tiene yo la tela? Aquí ¿Qué tiene que hacer? Ir donde Robin La anguila Y los 24 cultivos Que tengo que comprar, ¿no? Ah, bueno 24 más 4 28 Ah, los aspersores Joder Los colifrones no Por si se juntan ¿Sabes? No creo que tenga suerte Y se me junte nada aquí Pero bueno, por si acaso Ok, creo que se juntan Tamaños de 8, ¿no? Las colifreras no sé si son Creo que son 8 O sea, por aquí Aquí podría plantar uno Podría poner un aspersor aquí ya Ahí estamos Ese de 8 no creo que se junte Lo dudo infinito Pero yo que sé por probar, ¿sabes? Voy a poner dos más cosas ahí O sea, eran 8, 24 28 29, 30 30 cosas Tengo que plantar 30 cosas Ir donde Robin Para pillar un estanque Un estanque de peces Y luego ya vemos Qué hacemos Tranquila Esa mochila la quiero, ¿eh? Vale, ¿qué podemos plantar? Que sea caro ¿Sabes lo que sea caro? Vinagre Fertilizante Fertilizante deluxe Papel pintado Los brotes Estos no me valen A ver 45 60 Cebolla 90 Col rizada, ¿no? Mira las coliflores, tío 30 eran Espérate, ¿puedo comprar? Bueno, no da igual Vale, vamos a un derrobing Le encargo El estanque Y vamos a plantar esto Y buscamos la anguila, tío Que quiero terminar Centro cívico ¿Qué pasa, máquina? Hacer reformas en la casa Eliminar cuna Abrir dormitorio Elimina la pared Que separa tu dormitorio De la entrada Añadir habitación al sur Habitación en la esquina ¿What? Mejorar la casa ¿Qué me pides ahora? Mejorarla cuesta 100.000 Para envejecer ciertos productos Como el... ¡Ah! Una bodega en tu casa La bodega se puede usar Para envejecer ciertos productos Como el vino y el queso Cuesta 100.000 ¿Te interesa? Sí, por favor Bueno, espérate Construir Espérate, ¿esto qué era? Ah, el garaje Estanque Alga, alga verde Vale, construir ¿Dónde la ponemos? Voy a ponerla aquí, ¿no? Ahí quedaría guay Si la pongo por aquí Todo tirado Es que no sé dónde ponerla Que quede bien, ¿eh? No sé dónde puedo ponerla Que quede bien Que quede ahí bien diseñado Y tal O sea, aquí puede quedar bien Pero Hay cosas plantadas No sé cuánto Aquí quedaría muy pocho, ¿no? Aquí todo tirado Hay cosas plantadas Debería poder dejar Sobre lo plantado, coño No sé dónde ponerla, ¿eh? Eh... Ahí En medio, ¿sabes? Es un estanque Va bonito Puedo decorarlo un poco Y quedará bonito Y si no, pues lo muevo Y ya está Vale, listo Hay que plantar No tenemos suerte Está la tía del carromato Que quiere ir a verla Y va a tocar reunir 100.000 dineros Vale, me gustaría reunir 100.000 dineros Para mejorar la casa Y poder envejecer vino Y eso Aunque supongo que los barriles Habrá que comprarlos, ¿no? O fabricar... Me enseñará a fabricar barriles Supongo La tía o algo Vale, ya tenemos el estanque Una cosa menos Que yo llevo posponiéndola Como dos temporadas Ahí pica el pie Esto no va aquí Ok Full poliflores aquí Y dos Uno Y dos Perfecto Vale, vamos a ver al carromato Y buscamos la anguila Ay, me pica el pie A ver qué vende esta mujer A ver si vende algo interesante Escúchame La amistad con el pavo este O sea, me han timado, chicos O sea, le da una puta esquirla Y ha subido No, no, no Ni siquiera ha subido un corazón Ha subido una esquinita ¿Por qué, tío? Si la... Se supone que le ha esquir... Ah, puedo darle la calabaza de oro Que tengo guardada Creo que le voy a dar la calabaza de oro, eh Pero claro Mejora en su cumpleaños, ¿no? Porque, claro, su cumpleaños ¿Cuándo coño es? Este mes, ¿no? Tulipán, huevo, miel Alien, carne de insecto Puerro, bomba, coco Encurtido Árbol podado Semilla rara ¿Qué era esto? Sembrada en otoño Tarta toda la tempestación crecer Que era la semilla rara Voy a comprarla Y la semilla rara ¿No se puede duplicar? Cuando te da la semilla ¿No se puede duplicar? Espera, vamos a buscar la calabaza Se la voy a dar al tipo este Igual la cago, eh Igual la cagamos Pum Madre mía Bueno, la semilla rara La semilla rara O sea, el fruto De la semilla rara No se puede meter en la máquina Que hace Que hace semillas La semilladora Vaya hitbox tiene el caballo Que absurdo No te creo No te creo Pero que difícil es subir a este tío Por favor, gente Le da una puta calabaza Y una esquirla prismática Y no ha subido ni un corazón Esto está bugue No, eso tiene que estar bugueado Tío Eso tiene que estar bugueado La esquirla prismática me da igual Pero la calabaza Me duele un poco haberla perdido La calabaza Me duele un poquito haberla perdido No sé Ahí tiene que haber algo malo Tío Eso tiene que estar bugueado No me jodas Tío Esta no es la La anguila La anguila es más difícil Esto es un pez de mierda Míralo Un arenque Un pez de mierda Oh, que rabia, tío Esta es la anguila, creo Si no es la anguila Es un pepino Pero espero que sea la anguila Joder Un starfish Tu, 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 tu ¿Qué misiones tengo? Ah, hostias Mete patatas en un barrilete Y reúne doce Ah, es verdad Vale, vale, vale Las patatas Me llegan a ser las papas Y las vendo Y no me entero Venga, hombre Por favor Dame la anguila Estoy en buen horario, ¿no? Simplemente en días lluviosos En la anguila solo hace falta días lluviosos No tiene hora O sea, todo el día En días de lluvia Ya está a punto Pues me he rayado ¿Dónde está la cámara? Me he rayado O ese tío Tiene Un ratio muy bajo de amistad O sea, que cuesta bastante subirle O se me ha bugueado De alguna manera No es normal, ¿eh? ¿Dónde está la cochina anguila? Sardina, ¿era? Buf Estatua de gallina No para de salir, ¿eh? Mira, parejo Se ha roto Tu, 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 tu Vale Como se hace de rogar la anguila, ¿eh? Igual tiene otro horario Tengo que mirar en Google Igual tiene un horario concreto, ¿no? A ver, chicos Anguila Stardew Valley No tiene ningún horario concreto, ¿no? Quita, acepto Eh... De 4 a 2 de la mañana O sea, de 4 de la tarde A 2 de la mañana Ah, coño De 4 de la tarde A 2 de la mañana Ahora empieza a salir la anguila Ahora empieza a salir Es 4 de la tarde A 2 de la mañana Tío Platija Tu, 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 tu Algún día saldrá, ¿eh? No os preocupéis Tenemos que hacer lo de la mina calavera también, ¿eh? Ir al castillo ese Qué bonito es este videojuego, tío Es increíble, la verdad Eh, anguila No tiene pinta, ¿no? De esta anguila Starfish Qué pesado Qué pesado es Buah, te lo saco perfecto Y te cojo el cofre Bastante corta Para hacer una cola Cola esquelética Eso ya tengo Pero si tengo para mi museo personal Fósil Cebo Vale, esto por aquí Tío, me cuesta un montón Reunir los artefactos que me quedan, ¿eh? Tengo que mirarlos en internet Y ver dónde salen O sea, en qué parte del mapa salen los artefactos, ¿eh? Porque seguramente los que me queden salen en zonas concretas Por ejemplo, en el norte de la granja O en el desierto ¿Sabes? Buah, eso va a ser un coñazo Busca los artefactos que faltan Va a ser un coñazo Como encontrar a la anguila Coño, que no entiendo por qué se resiste tanto O sea, ¿qué está pasando? Tengo energía para ir a regalar Todavía Entiendo por qué se resiste tanto Nalga Hola Una puta anguila, tío Me está aburriendo pescar, ¿ya? Gente, me está aburriendo pescar, ¿ya? Mira que me gusta pescar, ¿eh? Os he dicho que me gusta pescar Pero me está aburriendo Vale Vale, vale, vale Anguila, anguila Igual es la anguila, ¿eh? Que no sea el starfish otra vez ¿Saltará que el océano? Voy a mirarlo, tío A ver, anguila Océano Primavera, otoño Lluvia ¿Ya está? De 4 a 2 de la mañana O sea ¿Están difíciles? ¿Vale? Buah, starfish Esto huele a starfish Sí, el movimiento es starfish, ¿no? Bueno, espérate, espérate Espérate, que igual es la anguila, ¿eh? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cago en tus muertos! ¡No puede ser! Bueno, encima tengo que ir a comer, chicos ¡Cago de magma! Mira, si a las 22 No le he pescado Me piro Vendo todo lo que tengo Y me voy Ojo, ojo, ojo No, hasta no es ¿No? Un fletán Primer fletán que me sale, ¿eh? En todo el día 20-40 Ya la buscaremos otro día Supongo Igual me quito el minijuego este de la pesca, ¿eh? Que ya me aburre Igual lo quito con un mod Hay un mod que lo quita El minijuego de la pesca Bastante pesado ya, ¿eh? Un poquito pesado, si queréis 21-10 A las 22 me voy, ¿eh? Salga o no salga Qué cosa que hacer, coño Mira, hay un punto aquí de pesca Se ha ido justo Se ha ido justo Se ha ido justo, tío Cuando tiro la caña Qué increíble Estrabugeada Estrabugeada, chicos No creo, ¿no? El último pes El último, ya El último Adiós Otro Starfish Cuando se mueve hacia arriba Y ahora cae O va hacia arriba Y luego cae ¿No? No te puedo puto creer El último pez El último pez Es que tienes que amenazar al juego, tío Tienes que amenazarlo Chicos, probadlo Mira el puto Marlo Hijo de puta Una calabaza de oro Y una esquirla Cabrón Y me subes un corazón Nada más Desgraciado Creo que tengo que reunir Cuatro corazones Para que me la dé Tiene sentido Eso está mal Eso está mal Eso lo cambiaron Del juego original Porque el juego original Te lo daban Te lo daban Marni, ¿no? Creo Voy a enterarlo todo Me da igual la... No, esto no Voy a enterar Creo que la llave La llave te la daba Marni, tío Marni se va Esto lo ponemos aquí Hay que llevarlo, ¿vale? Esca nocturna Lo que me ha costado conseguir La puñetera anguila Bueno Dormimos Sí Y mañana seguimos Tres mil dineros En peces Bueno, tres mil y pico Con la geoda Y lo dejamos por aquí Mis panitas Cuarenta minutos de vídeo Está bastante bien ¿Qué hay en la tele? Mañana Lloverá todo el día Bien, me gusta Venga, pues lo dejamos por aquí, chicos Espero que hayáis disfrutado el capítulo Y... Poco más Nos vemos Chao ¡Gracias!